Estamos con Juan Carlos Gutiérrez. Bueno, Juan Carlos, ya son tres salvados. Salvaste el día de ayer contra el Magallanes. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo. Y evidentemente, pues ya la recuperación está hecha, ¿no? Sí, la verdad es que ha ido, bueno, bastante bien. Haciendo lo necesario para poder salvar los vuelos. Y, bueno, trabajando duro. Creo que estamos necesitando todas las victorias posibles. Y, de verdad, o sea, el equipo estamos jugando bastante mejor. Y yo creo que ahora adelante vamos a seguir cosechando esas victorias que necesitamos. Juan Carlos, a pesar de que fue una operación bastante complicada, ¿ya te sientes preparado para lanzar todos los días? ¿O vas a seguir lanzando? ¿O puedes lanzar dos, tres días seguidos? ¿O prefieres que descanse un día hasta estar completamente en forma? No, mira, bueno, lo que tenemos planeado es hasta ahora dos días seguidos como máximo. O sea, después de la operación quede súper bien. Pero no queremos provocar otra lesión ni nada. Entonces, el hermano y yo hablamos, me dijo dos días seguidos, está bien, puedo lanzar dos días consecutivos. El tercer día descanso y el segundo día, un día descanso por medio. Ok, gracias, Juan Carlos.